El mundo es una cantina tan grande como el dolor Me diste copas de besos, luego serviste los tracios Y yo te va a ver con traición Todas las cartas de la balada Tiene mucho parecido con las dudas de las clientes Tú eres la sonda de copas, mi única y bonita cantinera Pero si te vas bien Y rájale, rájale bonito, el pasaje de chamba Y no, ya me recorrido No debería volver a sentar Y oye bien lo que te digo Algo el que nace por si no No debería desayunar Un cielo oyendo de nubes No debería pasar el sol Y este amor que llume tuve Con tanto orgullo que tienes No te quedo al corazón Las cartas de la balada Tiene mucho parecido con las dudas de las clientes Tú eres la sonda de copas, mi bonita cantinera ¡Verdad! 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 Un cielo oyendo !!! ¡Verdad! ¡Verdad! mi pasión me da este amor mi herencia y amor me concedo a mi hermana mi herencia y mi herencia mi herencia y mi herencia nuestras almas en el cielo lo que olvidaste el hombre mi herencia y amor en nuestro amor entregué mi pasión me da este amor mi herencia y mi herencia y mi herencia 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 y mi herencia mi herencia y mi herencia y mi herencia mi herencia y mi herencia y mi herencia y mi herencia mi herencia y mi herencia y mi herencia mi herencia y mi herencia y mi herencia